Amigos Estilócatas, espero que todos se encuentren muy bien y les doy la bienvenida como siempre a este subcanal de Estilócatas. Creo que todos ustedes o muchos de ustedes se dedican a vender, a vender productos o a vender servicios. Y si no lo han concebido así, sepan que de todos modos lo que están haciendo es vender. Y para vender hay que aprender una serie de cosas. ¿Vender es todo un arte? Bueno, me parece que supongo que se sigo decir que es todo un arte, pero sí demandan una serie de técnicas y una serie de requisitos que nos permitan cerrar la venta. El primer requisito que necesita un vendedor es credibilidad. Y la credibilidad se adquiere de dos maneras. Primero, a través de la imagen que uno proyecta. Y segundo, a través de lo que uno dice y del lenguaje que maneja. Tanto el lenguaje verbal, pero por sobre todas las cosas, el lenguaje corporal y la manera de interpretar el lenguaje corporal de los que nos están escuchando. Un buen vendedor, de lo que sea, tiene que saber interpretar si la otra persona los está escuchando o no, le está prestando atención o no, y si le va a comprar o no. Tiene que saberlo desde que los está viendo, desde que está interpretando las señales. Entonces, esto lo vamos a ir viendo nosotros poco a poco, porque voy a hacer una serie completa para ustedes, los que venden, los que directamente venden, y los que no saben que todos los están vendiendo, porque como les dije en hace un momento, muchos de ustedes no saben que son vendedores. Pero un abogado, perdón, es un vendedor. Un médico aliviar, que de verdad es un médico cura, pero también es un vendedor, porque si nadie acude a su consultorio a pedir ayuda o a pedir que lo cubren, es un más vendedor. Necesita vender su imagen, necesita vender sus servicios, necesita vender. Y para vender, hay que aprender a hacerlo, y hay esta serie de técnicas. Y la primera de ellas es la imagen pública. Lo que usted se pone, la forma en que se viste, la forma en que se peina, el corte de pelo que tiene, los piercings, los aretes, los tatuajes, todo tiene una importancia, todo repercute, dependiendo del mercado que usted va a cubrir. Eso se lo digo, porque eso es lo que vamos a ir estudiando, paso por paso, para complementar una serie entera de cómo lograr ser un vendedor, que es lo que hace falta en México, en muchas partes. Les voy a dar nada más un ejemplo para que ustedes me comprendan lo que quiero decir. George Armani, ustedes saben que es una compañía, básicamente de ropa de moda, de alta estructura, arquitectónica, fina, verdaderamente fina, bien hecha y muy cara. Bueno, pues Brasil es el mercado número uno de Armani. Pero, fíjese sucede que en Brasil, durante la campaña de verano de Armani, en Brasil están en invierno, y a pesar de eso, ocupan el primer lugar en venta, porque esta mujer, Patricia, quien es su representante, lo logró de la siguiente manera. La mujer, hizo un casting y pidió a los vendedores dos cosas. Primero, uno de ochenta de estatura. Segundo, guapos y guapas, no podían ser feos, tenían que ser atractivos. Tercero, dominar por lo menos tres lenguajes, español, portugués e inglés. Y los puso a trabajar como Dios manda, bajo condiciones adecuadas, condiciones que les permitieran trabajar a gusto y logró llegar al primer lugar de ventas y sostenerse todavía en este momento, en el primer lugar de ventas en el mundo, de George Armani. Eso es lo que vamos a tratar de entender en esta serie que vamos a iniciar. Y ya para finalizar, les voy a dar un ejemplo, una de estas anécdotas que sabemos contar aquí. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra chamba? ¿Saben por qué se dicen voy a pedir una chamba o quiero una chamba? Porque resulta que en el siglo XIX, los campesinos mexicanos que quieren ir a trabajar a Estados Unidos tienen que recurrir a la Chamber of Commerce en Estados Unidos y en la Chamber of Commerce les daban su tarjeta de validación para irse a trabajar allá, es decir, para chambear. Y ahí viene la palabra chambear. Esa es la razón que me da todo el libro rival. Y para que no parezca que somos tan serios, también hay que aprender juguetear con la vida. Bueno, eso es todo lo que tenemos que decir por hoy. Esto es la introducción a la serie que vamos a darles y esperemos que les sea de gran utilidad y que todas las dudas que tengan, por favor las manifiesten en el foro que siguen a la participación del video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!